Amor Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora y el mismo bulevar No te vas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo veré y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me odiaré por ti Amor, tranquilo, te lo digo de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar aunque a tu herida Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme la voz Amor, tranquilo, te lo digo de verdad Y si ya no vuelvo a verte Y ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo veré y ya no seré tuya Yo veré y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me odiaré y me odiaré Y me odiaré y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia y baudiré por ti. Gracias.